Shalom Raham y queridos amigos y amigas, caminamos ya rumbo a este Shabbat Perashat Aiket, tercera en el nivel del Jumash de Barim. Hacia el comienzo de Perashat Aiket, Moshe Rabenu recuerda brevemente las duras condiciones en las que Bené Israel se trasladaron a través del desierto y los medios milagrosos por los cuales fueron sostenidos durante este periodo. En medio de esta discusión describe cómo la ropa del pueblo permaneció intacta a lo largo de estos años. Simblateja lo baleta me aleja. Tus vestidos no se gastaron, ni tus pies se hincharon. Quiere decir algo muy interesante. Durante 40 años, me aleja lo batseca. Los pies no se terminaron de hinchar de tanto caminar y de tanto calor. Nos preguntamos entonces cómo sucedió que la ropa de los hijos de Israel permaneció perfectamente intacta durante 40 años, ¿verdad? Rashí basado en el Midrash, la pesista de Rab Kahana, explica que los Ananea Kabot, las nubes de gloria que rodeaban a los hijos de Israel durante sus travesías, tenían la capacidad de lavar y planchar las prendas de la gente. Una forma de tintorería ambulante, perdónenme la expresión. Repiábalami Benesra cita una teoría que afirma que simplemente en Bené Israel se llevaron consigo grandes provisiones de ropa cuando salieron de Egipto, sabemos bien, Semalot, que fue suficiente para todo el periodo del viaje de 40 años. De acuerdo con este enfoque, mucho más práctico, Moshe Rabbeinu no habla aquí de la naturaleza milagrosa de los viajes de Bené Israel, sino de la enorme recompensa que recibieron cuando partieron de Egipto. Claramente, sin embargo, esta interpretación no parece acomodarse al contexto de la discusión de Moshe, que se enfoca en el sustento sobrenatural que la gente disfrutaba durante sus viajes, tanto como el man celestial con el cual se alimentaron. El propio Bené Israel sugiere una explicación diferente de este pasú, afirmando que la resistencia de la ropa era el resultado natural de la composición del maná. Del man, la ropa se desgasta debido al sudor producido por el cuerpo, e Ibn Esra especula que el man no permitió que el cuerpo sudara. Dado que Bené Israel se alimentaban únicamente del man, sus cuerpos no producían sudor que pudiera afectar negativamente su ropa. De ahí que su vestimenta se mantuviera en perfectas condiciones durante cuatro décadas. El Dambán, Rabí Moshe Ben-Nahman, no estuvo de acuerdo con la teoría de Ibn Esra, afirmando que, según su explicación, el comentario de Moshe Rabenu no logra transmitir el mensaje que busca impresionar a los hijos de Israel en este pasaje. Como indica claramente el final de esta sección, Moshe aquí enfatiza que el éxito del pueblo en la tierra dependerá de su cumplimiento de las leyes del Todopoderoso. Aunque dejarán la existencia milagrosa del desierto y comenzarán una existencia natural, tanto de agricultura como en la manufactura de productos, el éxito o el fracaso de sus empresas está en función de la participación de Hashem. Así como él les proporcionó comida y ropa milagrosamente en el desierto, él habrá de garantizar de manera similar su éxito material en Erech Israel si observan sus mandamientos. El Ramban, Nachmanides, como lo conocemos, luego presenta un segundo argumento, llamémoslo, entre comillas, científico, para refutar la teoría de Ibn Esra. Si cubres una viga con una prenda nueva, se desgastará en 40 años aunque no tenga sudor. Quiere decir que hablaba de un principio que conocemos hoy en la física como entropía. Según el Ramban, la ropa comienza a desgastarse, se desgastan a lo largo del tiempo independientemente de la presencia del sudor. Y por lo tanto la resistencia de las prendas de los Bnei Israel en el desierto sería verdaderamente un milagro, incluso si aceptamos la premisa de que sus cuerpos no produjeron sudor durante estos años. Curiosamente, el Hatam Sofer cita este comentario de Ramban en el contexto de una discusión sobre las leyes de la mezuzah. Aborda una pregunta sobre tres residentes que comparten un gran edificio que tiene 40 marcos de puerta. Las 40 mezuzot estaban firmemente adheridas a los marcos de madera y cubiertas con piedra, de modo que quitarlas para las inspecciones periódicas requeriría una tarea muy onerosa y ardua. El Hatam Sofer dictaminó que la dificultad que entraña no exime a los residentes de la obligación de revisar las mezuzot, lo que se requiere debido a la preocupación de que el pergamino, el kelab, pueda haber comenzado a descomponerse. Cita en este contexto el comentario de Ramban de que una prenda comienza a desgastarse con el tiempo, independientemente de la exposición a elementos específicos, y agrega que esto se aplicaría de manera similar al pergamino, al kelab, de una mezuzah. Realizar la mezuzah es, por lo tanto, un requisito alágico absoluto del cual no se puede excusar por motivos de inconveniencia. Aprendemos aquí una proyección también desde la perspectiva de la alhajá. Que tengamos un día magnífico verdaderamente. Besorot, Tobot y Eshuot, Benehamot. Gracias.